sino que pierde tanto tiempo en la cocina que la gente no ve y no la conoce necesitas dar contenido para la gente, no estar cocinando o sea la gente, que más le da si estás cocinando, no, no les importa yo hablo desde adentro que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí tenemos a Manelik dando su opinión sobre Mariana y es que comenta que simplemente ya tiene que alejarse de la cocina porque no la está conociendo el público y es que surge la duda de que si creen que Mariana es líder dentro de la casa porque es lo que comentaba Fer dice que él y los que están dentro tenían visualizada a Mariana como la mamá de los pollitos literal como que la cabeza de cuarto fuego y por eso ahora que salió nominada si llega a salir va a ser algo muy fuerte para el cuarto fuego en ese momento es cuando Manelik dice que no que es todo lo contrario que no considera que sea líder ni mucho menos y que el hecho de que esté en la cocina solamente le está haciendo perder el tiempo y no está aprovechando el tiempo para que se dé a conocer ante el público entonces dice que en lugar de cocinar debería de dar más contenido pero bueno déjame saber que opinas en los comentarios no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos no olvides suscribirte al canal no olvides suscribirte al canal y que si Gracias por ver el video